Sin pensarlo Dejo lágrimas a un lado y arrancando mi dolor Escribo una despedida, dejo un beso en el papel Y el rey no pueda ayudarlos Padre ya no volveré ¡Y ahí te voy a Estados Unidos! Hallaré por el camino alguien como yo Somos peregrinos cruzando la inmensidad Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol Como un árbol puede estar Sin regarle las raíces No florecerán Guarda el hambre a la inocencia, la conciencia viene y va Las miradas se transforman en paredes de cristal Se desangra la esperanza por no poder explicar Que pecado cometimos Para no tener el paz Hallaré por el camino alguien como yo Somos peregrinos cruzando la inmensidad Como planta por nacer, nuestro sueño busca el sol Como un árbol puede estar Sin regarle las raíces No florecerán No florecerán No florecerán No florecerán No florecerán No florecerán ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video